Hay una vista por ahí, piso bonito, esto es algo de sus amigos tricolor musical para ustedes, tenemos que les guste, dice Tricolor musical A los amigos allá en Hawái, a los amigos de Ríos, que dan, ven Tricolor musical Cuanto te conocí, te damos en el estilo de amor, a los amigos de Ríos, a los amigos de Ríos, a los amigos de Ríos, que dan, ven Tricolor musical Tricolor musical Tricolor musical Tricolor musical Gracias por ver el video. 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 Gracias.